Suscríbete a nuestro boletín Meghan Markle, la futura esposa del príncipe Harry, será acompañada rumbo al altar por su suegro, el príncipe Carlos. El palacio de Kensington anunció hoy viernes 18 de mayo que la prometida de Harry solicitó al príncipe Carlos que tuviera esa encomienda. Esto, tras su padre Thomas Markle no poder asistir a la ceremonia debido a serios problemas de salud, Thomas sería intervenido nuevamente por su padecimiento del corazón. El jueves temprano Meghan confirmó, a través de un comunicado, que la entristecía muchísimo el hecho de que su padre no pudiera asistir a la boda real, como se había planeado en un principio. La señorita Meghan Markle ha pedido a su alteza el príncipe de Gales que la acompañe a caminar rumbo al altar de la capilla de St. George el día de su boda. El príncipe de Gales está feliz de darle la bienvenida a M.S. Markle a la familia real de esta manera, indica el comunicado oficial que divulgó Palacio de Kensington. En las últimas 24 horas, y ante la noticia de que su padre no podía viajar al Reino Unido, Meghan le solicitó a su suegro que por favor caminara a su lado en este día tan importante para ella y Harry. Una fuente de la realeza indicó a People que este era el deseo de Meghan, este era el deseo de Meghan y ella está agradecida de que el príncipe de Gales, el príncipe Carlos, lo vaya a hacer, dijo la fuente en referencia a que caminará con la actriz norteamericana rumbo al altar. La boda se llevará a cabo mañana sábado 19 de mayo en Windsor, Inglaterra. La boda se llevará a cabo mañana.